Lo que verás en este anuncio no es un accidente. No es un accidente que Daniela nunca termine la universidad, tenga familia o inicie su propio emprendimiento. No es un accidente que Joaquín no se detuviera a tiempo. Cinco kilómetros por encima del límite de velocidad pueden resultar letales. La velocidad mata. Bájale la velocidad.